De hecho, corazón de condominio. Es verdad, he estado en novelas, ya di mi primer beso de telenovela, se lo di a un perro. A un perro. Se llama, es Jamaica, lo pueden buscar en Twitter, es arrobajamaicapug. O sea, tiene Twitter y todo. Es una actriz canina, entrenada. ¿Entrenada? Ajá, fíjense, me fui al DF y lo primero que pasó fue que gente azteca me acogió. A ver, pero me suena muy raro. No, 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 te arropó. Te arropó, te arropó. Te acogió, está perfecto. Bueno, me dio bien sabroso y sobre todo porque un amigo muy cercano, llamado Tato, que es YouTuber, él es la columna vertebral de todo YouTube. Y este hombre me dijo, ¿sabes qué? Hay un proyecto nuevo en azteca, quieren juntar a muchos bloggers y hacer, digamos, una casa productora que genere contenidos de internet. Mira, qué bonito. Y quiero decirles un dato importante. Este proyecto se llama Morfo en la novela. Lo que están viendo son tomas de mi documental. Yo lo que hice fue hacer un documental de qué se siente estar detrás de una novela por primera vez, ¿no? ¿Te casaron con Jamaica, no? ¿Te casaste? No, fíjate que hubo un problema. Esto nadie lo sabe, pero la perrita está gordita. ¿No te gustan gorditas? No, 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 no tengo ningún problema. El problema es que yo lo agarraba de las patitas. No, se daba, no se dio la relación. No, no se terminaba. No, no, no. Es que le agarraba las patitas y creo que le zafé una. Por aquí, porque estaba gordita. Entonces, pues de pronto a la mitad de la novela ya no había perrita. Y no había como un doble de la perrita. No, 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 no era única. No había de la misma marca, entonces ese era un problema. ¿Es cierto que después de esa novela se terminaron las novelas para TV Azteca? Sí, de hecho, creo que hubo una o dos. No estoy seguro, pero sí, sí terminaron, ¿no? Digo, es lo que tengo entendido. No lo sé porque yo ya no estoy en la empresa. Pero creo que sí fue de las últimas, si no me equivoco. Sí, fue de las últimas. Pero bueno, ahora...